El poder de Dios es más fuerte que otra cosa Dice la escritura que había en aquel tiempo había una mujer que tenía el flujo de sangre Tenía una enfermedad, estaban sus ovarios, todo lo que reproducido de la mujer no funcionaba Tenía una enfermedad muy fuerte Dice la escritura que había gastado todo lo que tenía Había visitado doctores, me imagino que había visitado brujos, hechiceros Había visitado todo lo que ella podía Pero nadie había dado el milagro Nadie había hecho el milagro Pero dice la Biblia que cuando Cristo caminaba hacia una casa De repente esa mujer se mete entre la multitud Y le toca solo el bardo del monte del maestro Solo el borde, el borde del monte del maestro Solo eso necesitó para que el milagro se subiera Para que el milagro pasara Solo eso necesitó la mujer Y dice la Biblia que al instante se secó el flujo de sangre Al instante se secó Adore a Dios mi amado hermano Es impresionante el poder de Dios Solo tocó la orilla del manto del maestro No necesitó otra cosa No necesitó más Solo necesitó eso mi amado hermano Y el poder de Dios se manifestó No hay otra cosa mi amado hermano Más fuerte que el poder del Espíritu Santo Y no le voy a bajar Y no voy a parar de hablar de esto mi amado hermano Vengo prendido esta noche mi amado hermano Vengo prendido Vengo prendido En el nombre poderoso de Cristo Vengo prendido Si tu estas muerto Quédate ahí No le adores a Dios mi amado hermano Si tu estas vivo Adónale a Dios Glorifica su nombre Que todo es que esta vivo Y el poder de Dios Glorifica su nombre En el nombre poderoso de Cristo Jesús A el sea la gloria por los siglos de los siglos Espíritu Santo de Dios Hay algo muy interesante Pregúnteme que Que hay mucha gente que están en la tierra Pero están muertos Adore al Padre La Biblia dice Oye maestro déjame ir a enterrar A despedirme Ir a enterrar Y deja que los muertos Adore a Dios Porque hay gente que Mientras tu no conoces de Dios Tu estas mas muerto que otra cosa Es una realidad mi amado hermano Es una realidad Hay dos vidas La vida espiritual Y la vida física Eso es así mi amado Entonces el poder de Dios Da vida Cuando Dios agarró Al hombre y lo formó Del polvo de la tierra Dice la Biblia que Sopló y le dio vida Y el soplo El Raúf El Raúf No se como decir esa palabra en hebreo De Dios Como El Ruah De Dios El soplo de Dios El Espíritu Santo Sobre el aliento de Dios Le dio vida a mi amado hermano Era un pedazo de tierra nomás Y el soplo le dio vida ¿Usted esta aquí o no? El poder de Dios Mi amado hermano No tiene límites Yo vine a decirle a alguien aquí A decirte que el poder de Dios No tiene límites El poder de Dios No tiene límites No tiene límites El poder de Dios Si tu le crees a Dios No tiene límites Mi amado hermano Hay cosas sobrenaturales Que van a pasar sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tu familia Hay cosas poderosas Que están esperándote Para que tu lo mires Para que tu mires La sobrenaturalidad de Dios El poder de Dios No tiene límites El único que puede limitar El poder de Dios Eres tu mismo Pero tu tienes que creerle a Dios Y decirle Padre bendito Yo estoy aquí Yo he dicho que yo y mi casa Serviremos a Jehová Y la presencia de Dios Tiene que entrar a mi casa La presencia de Dios Tiene que entrar a mi casa Erra, vaso, táraba Espíritu Santo de Dios Mi amado hermano Aunque usted no lo esté viendo Hay una guerra Hay una guerra Que estamos peleando Que estamos tomando Y no podemos descuidarnos Tenemos que seguir a pie de guerra Así que esta noche Usted tiene que adorar a Dios Mi amado hermano La adoración provoca Y rompe límites La adoración Cambia atmósfera La adoración Abre el cielo El diablo Ya no puede adorar a Dios Lo que él hacía Se le fue quitado Y te lo entregaron a ti Te lo entregaron a ti Para que le adores a Dios Para que le des la gloria a él Para que exalte su nombre Para que glorifique su nombre Para que tú le digas a él Tú eres el todopoderoso El rey de reyes El que abre mares El que abre océanos Ey, ¿alguien está vivo aquí o no? Rama, soca, táraba Mi amado hermano Tú tienes que adorarle a Dios Glorificar su nombre Dale la gloria a él Dale la honra Porque todo aquel Que le adora a Dios Cambia atmósfera Lo más importante de esto Es que tú tengas El poder de Dios contigo Eso es así mi amado hermano Porque dice la Biblia La Escritura nos enseña Que cuando David tocaba el arpa Y adoraba el espíritu Que atormentaba A ese hombre que estaba ahí Se iba, se apertaba Así que la adoración Tiene poder La adoración tiene poder Los instrumentos Tienen que tener poder ¿Dónde están esos instrumentos? Los instrumentos Ungidos, apartados Para Dios Tienen que haber poder Tú eres un instrumento De Dios Dios te escogió Para cosas grandes Tiene que haber poder En ti mi amado hermano A él sea la gloria El poder de Dios Dios no tiene límite Yo no quiero asustarte Pero la tierra está llena De poderes Está llena de poderes Y tú tienes que aprender A entender esas cosas Pero a darle la oportunidad Al poder de Dios No hay límite en Dios No hay límite en Dios No hay límites en Dios Cuando los doctores dicen No va a poder Dios dice que sí Cuando migración dice No va a poder Dios dice que sí Tú tienes que creerle a Dios Es lo único que tú necesitas Es creerle a Dios Y el que cree Verá la gloria de Dios Verá la manifestación de Dios Verá los milagros Verá todo lo que Dios Tiene preparado Solo eso es lo que tú necesitas Mi amado hermano Los religiosos De aquel tiempo En el libro de los hechos Querían impedir el poder de Dios Los religiosos Estaban diciendo ¿Cómo es posible Que esto esté pasando? Necesitamos ponerle La ley de Moisés Necesitamos decirle Que tiene que caminar así Que tiene que moverse así Que tiene que ser así Y así Ellos no pueden vivir igual Tienen que caminar Igual que nosotros ¿Usted está aquí o no? Eso es lo que estaba pasando En el concilio En Jerusalén En Hechos 15 Se desató una locura Porque estaban pasando cosas Que no se la esperaban ¿Sí? Por eso es que crucificaron a Cristo Una porque estaban ciegos La religiosidad te hace ciego ¿Se fueron los amenes o qué? Cuando tú eres religioso Te hace ciego Cuando Cristo vino a la tierra Vino a trastornar la tierra Vino a hacer Lo que ellos no estaban haciendo Vino a predicarle El evangelio A los pobres Y a los necesitados Yo vine a los que están Con necesidad De médico Yo vine a los enfermos No a los que están sanos Eso es lo que dijo Cristo Y cuando Cristo Empezó a manifestar El poder de Dios El poder del Padre Los fariseos Y los escribas Se trastornaron Y no entendían Lo que estaba pasando No estaba entendiendo Porque la mente religiosa Los estaba cegando La mente religiosa No los dejaba ver No dejaba ver El poder de Dios Y fue tan ciega La religiosidad En su mente Que tomaron la decisión De crucificar a Cristo Si en los 10 mandamientos Dicen no matarás En la ley que ellos caminaban Dicen no matarás La ley que ellos Abrazaban La ley que ellos decían Yo camino bajo esta regla Bajo esta ley Dicen no matarás Pero tomaron una decisión De matar al Hijo de Dios Ahora cuando Cristo Siente la opresión Y siente lo que está pasando Él dice Padre Haz de que pase esta copa de mí No quiero tragarme Este trago amargo Porque el pecado De la humanidad Apesta Huele feo Por eso es que Cristo En un momento dado Dice Padre Padre ¿Por qué me has abandonado? ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado tuyo Estaba en la carne de Él Porque tu pecado Se estaba manifestando ahí Y como el Padre No puede oler pecado Porque no puede caminar Con eso De brazo Si mi amado hermano Entonces ellos toman Una decisión pensando Que están haciendo Algo bueno Oye mi amado hermano Hace poco estaba leyendo Donde están hablando Con Cristo Y están teniendo Una conversación Los religiosos Y lo quieren agarrar Y le quieren Atormentar Le quieren hacer Y cuando dicen Oye No le podemos hacer nada Porque el pueblo Lo tiene como profeta El pueblo lo conoce Por eso mi amado hermano Cuando un religioso Te ataque Tú estate tranquilo Tú estate tranquilo Porque Deja que los demás Hablen por ti No te defiendas Mi amado hermano Es que es una realidad Hoy en día Hoy en día estamos llenos De iglesia Donde cree en el poder De Dios Pero no hay nada Hoy en día Estamos llenos De iglesia Donde hablan De un Dios Que sana Pero no oran Por los enfermos Ayúdenme 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 Amado hermano Que es una verdad Hoy en día Estamos llenos De iglesia Donde no creen En las profecías Y la Biblia dice Que donde no hay profecía El pueblo se desenfrena Hebro satáraba Donde no hay profecía El pueblo se desenfrena Y Pablo dice Yo prefiero que haga Esto y esto Pero en un momento dado Está pasando algo Está sucediendo algo Está pasando algo En el campamento Y todo Y le dicen Mira que los están profetizando Deja los que profeticen Es necesario que profeticen Porque la profecía Edifica la iglesia Si mi amado hermano Usted está aquí o no Por eso en un momento dado Cuando el altar Se contaminó de pecado Y se contaminó En el tiempo Del sacerdote de Elí La voz de Dios Se escaseaba No había voz No había nada Porque no había Una casa No había un instrumento Que pudiera usar Dios Porque Profeta significa La voz de Dios En la tierra Entonces no había Alguien que pudiera Tener la voz de Dios Para hablarla Hasta que salió Samuel Hasta que nació Samuel Entonces cuando Samuel Nace Empieza a moverse Otra vez La voz profética Mi amado hermano Entonces hay muchas iglesias Que están creyendo en algo Pero no lo No lo practican Usted está aquí o no No lo están practicando Y eso está muy peligroso Yo no sé Qué está pasando aquí Yo le puedo enseñar Yo no tengo nada escrito ahí Pero una cosa Si estoy Yo peleé todo el día Con Dios por eso Porque yo sabía Que Dios iba a hacer algo Y estoy hablando De la religiosidad De ese espíritu Ese espíritu más feo Que el diablo mismo Mi amado hermano Es más asesino Que otra cosa Ay no Es que mira Que por qué esto Y lo otro Tranquilo Mi amado hermano Tienen que sacar La religiosidad De la mente Eso Te ciega Y no deja ver Lo que Dios Está haciendo ¿Cuántos de ustedes Han leído la Biblia? Bueno Esto parece cobija Mi amado hermano Me voy a arropar aquí ¿Qué pasó esto? Para que se ría Porque hay unos Están bravos aquí Adore a Dios Mi amado hermano La religiosidad Te deja tan ciego Que cómo es posible Que no se dieron cuenta Que todo lo que Cristo Estaba haciendo Y estaba cumpliendo Lo que estaba En el Antiguo Testamento Estaba cumpliendo Lo que ellos leían ¿Si? Y incluso cuando Cristo Está en la sinagoga Le toca leer la Biblia O le toca leer El pergamino Y le toca leer Y lee en Isaías Donde dice Y el Espíritu de Jehová Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Adore a Dios Se le voló la cabeza Porque no se Ey mira Este ¿Usted está aquí o no? No podía comprender Cómo Él está diciendo Que el Espíritu de Dios Está ¿Usted me está entendiendo o no? Cristo dice Yo no vi Yo no vine A transgresir la ley Yo no vine A que la ley No se cumpliera Yo vine A que la ley Se cumpliese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!